Bueno gente, bienvenido a un nuevo video en el canal En este caso vamos a reaccionar a Luis Saker Trasto Así que nada gente, como siempre les digo antes de empezar Suscríbanse al canal, activan la campanita Síganme en mi Instagram gente Y nada, sin más vueltas, empecemos De hecho, que está hecho de gotele Intentando que mi corazón y mi cerebro esta vez no peleen Todo lo que hago lo hago con buena fe, pero no siempre sale bien Cuando me escuchen no preguntes como a tu amigo, pregúntale quién Y ahora mira como vuelo, soy tan incómodo como los telos Cuando despego, llego a tu fiesta elegante en un tono grosero Nadie lo sabe y es obvio como el petróleo llegó a este agujero Yo hace muchísimo que le dejé las claves que nunca tradujeron Ese es el fallo, yo no lo tengo y cuando lo siento me callo Sigo tosiendo, siendo el rey, no necesito la callos Ya les he cortado el tallo, perfecto sin un ensayo Dime otro rapper que tenga el estilo que tengo pero que no sea yo No es tan sencillo chiquillo, me metí dentro y he echado el pestillo Y ahora desde mi ventana tan solo se escucha el quejido del simio Dicen que per que me fui, antes de la entrega de premios No quiero copas ni títulos, solo defiendo la fuerza del gremio Sacan un tema o sacan una demostración nueva de dar pena Si te sirvo la cena, congela la escena y guarda la tela de seda No sabes lo que te espera, ni yo tampoco así que frena Y lleva cuidado porque por bueno que sea la maldad aún está afuera Te lo avisé, solo la música sacia mi sed Apurando cada frase parece que le haya pasado la gilet Yo no hago beef, yo te preparo entre coto o bistec Sin contaminación cruzada nunca se me ha quejado el comité Y eso es por algo Eh amigo, increíble el videoclip amigo El lugar donde fue a grabar Y la facha de granjero amigo, 10 de 10 Es importante bordar los caldos Con una buena base y persiguiendo tus sueños podrás tocarlos Me levanto y me recuerda la sábana que vaya atrás Tocazo, voy a moverme hacia atrás Total no está costando tanto El llanto indica drama y la sonrisa a veces falsedad Cuida aquello que amas la tierra Amigo, el beat y el flow, el vibe variando el flow Exacto, amigo, muy bueno La gira común que va Y nadie sabe a ciencia cierta dónde va Le gusta escuchar basura Solo porque es novedad Y yo todo lo que hago lo pulo Pongo neumáticos duros y a full Parezco un Suzuki escudo Sacándole tantas distancias a tu crew Se creen que son puros Llego y en un patrón les dejo mudos Soy el espárrago y no por delgado hermano Yo sueno cojonado Saca un informe Hasta el horizonte sin uniforme Yo nunca peco de... Amigo, amigo, no puedo sacarme de la cabeza el beat, amigo Es muy bueno los detalles que tiene Torpe, suena una base y despierto de golpe He superado con crece las expectativas y notas de corte No bajes la guardia porque este capullo la cuela directa del corne Muy bueno, amigo La verdad tengo que sí que me gustó muchísimo Por el hecho del estilo El flow que tiene Luis Acar a mí me gusta muchísimo Y el beat, amigo, el beat me encantó Creo que lo mejor del tema es el beat Y bueno, los flow de Luis Acar también Así que nada, gente, se olvide lo que usted le gusta Suscríbanse al canal Aquí en la campanita para saber cuándo o no Síganme en mi redes sociales A la gente que se lo dejo en la descripción Al igual que el video oficial Para que lo deje no me deje sin corte Nada, síganme en mi internet, gente Y ya estamos cerca de los 3.000 seguidores Y nos vemos en el próximo video de reacción Chau Chau Chau